Música Y por nada Por Abia Amo! Y por Abia! Y por Abia Amo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver este día del trabajo. Espérate a este Zoom, o para prestar президiencia de toda la comunidad, sobre el equipo de Japón. Vamos a acercar a la clase aquí, pero no nos gitu aun hasta esta clase. Yo sabía que aquí en mi sociedad se ambas a la clase locanda. Buenos días a todos. ¡Ayúdenlo! Ayer. Porque... ¡Gracias acá! Gracias.